ALEVADO Fueron importantes todos los shows que hicimos este año, fue increíble. Fue algo que nos conmueve nosotros mismos porque siempre soñamos con esto y bueno, al fin de cabo estamos acá ahora y gracias a la música vieja. Empezó en agosto del año pasado, una emoción contante, los 25 años de la banda. Estaba pensando en la cantidad de shows que hicimos de un principio, en el estreno del show, en el arnaudo del show. Cielo y tu sonrisa Bueno, haber girado en esta gira 20 Circo, realmente fue impresionante. Recorrer tantos países, compartir tantas horas de viaje, más que con amigos, con hermanos, con familia. Que va invadiendo la emoción, la alegría de poder hacer lo que nos gusta en este formato y de la manera más noble que es llevando alegría a la gente. Quiero soñarte, te sueño cuando me despierto, quisiera flotar en el aire, poder congelar los momentos. La gira que hicimos los Auditorios Nacionales cuando abrimos 20 Circo, fue tremendo. Estuve súper emocionado todos los shows. La gente también te da el marco. Cuando vos vas llegando al lugar, cuando llega la fecha, se toma dimensión real de lo que es. Montaré mi barrilete con tu cara. La familia, primero que nada, cuando nosotros les contamos que vamos a Colombia y nos pasan estas cosas, que en México somos muy queridos, nos faltaba, digamos, un show local. El Instituto sí fue eso, fue también un premio para nosotros y para nuestra familia. Viste mi vieja, fueron mis sobrinos, loco, lo que sea. Los shows en México son increíbles porque también el público hace una magia muy grande allá. En el plan de cómo nos reciben, cómo nos van a buscar a los hoteles, a los shows, nos escriben todo el tiempo, incluso estando acá hoy nos mandan mensajitos de che, éxito, suerte en el show. Bueno, lo más lindo de todo es que a medida que pasan los años y los discos y todo lo que vamos haciendo a lo largo del tiempo es como que la gente lo va aceptando, lo va incorporando a cada cosa, a cada mensaje que nosotros damos y eso creo que es lo que nos mantiene conectados y que creo que por bastante tiempo más. ¡Largamos la gira! No podemos tener mejor comienzo cinco auditorios nacionales. Papá, ¿qué tal los Caligari? ¿Desde Córdoba para el mundo? La gira más épica de toda la carrera de Caligari, o sea, en 25 años nunca tuvimos tanto trabajo. El primero principal se viene un viaje espectacular de aquí, desde Córdoba a Chile, de Chile, México. Y bueno, mañana se viene un festival gastronómico porque pienso ponerme un taquito de camarón. Yo creo que nunca nadie antes trabajó tanto por un festejo. Y vamos a festejar 25 años y vamos a festejar sobre todo el trabajo, porque el trabajo dignifica. Tenemos muchas ganas de girar, volvemos otra vez, después de tres meses de estar produciendo, de estar componiendo, así que salimos al ruedo otra vez. Otra vez la gira en lo que... No, todavía faltan cosas, porque cuando lleguen mayo tenemos que ensayar, tenemos que ver lo que falta en la pantalla, tenemos que... Hay mucha gente que todavía no... Por eso es épico también, le da épica eso. Todo va a ser una fiesta... Yo creo que la sorpresa es donde a la gente le va a gustar mucho, eso va a estar bueno. Por eso la sorpresa va a ser la fiesta. Eso es el sorpreso. Gracias. Acabamos de poner un pie acá en México, Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Así nos reciben, son las 8 de la mañana. 8 de la mañana de la Ciudad de México. No sé, hay muchas sorpresas, hay muchos invitados, va a haber bandas amigas también que comparten canciones con nosotros. No, comprometida como siempre, la puesta del show de los Caligari, es bastante escénico. Por ejemplo, no es solo música, viste, vos estás tocando y por ejemplo... Y bueno, acá viene la parte de circo, y tenés que salir a hacer la parte de circo y volver y concentrarse en temas, en la afinación, en todo lo que viene, entonces te invito a vos que estás en un lado. No te pierdas. Sí, es uno de los mejores años que hemos tenido, por el disfrute. Me llena de emoción, a mí me llena muchísimo de emoción, me pone la piel de gallina. Se estaba seguro de que sí iba a llegar a este lugar. No importa cuándo, 25 años después, pero se estaba seguro de que sí iba a llegar a un lugar así. Y bueno, verlo desde este lado, desde el lado de adentro, es como que wow, es un montón de aprendizaje para mí. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Élứa, la habitación. Celulares traen todos, tablets. La acreditación. La acreditación. El día yo aquí la traigo. ¡Oh! 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 Está muy bien. Pasando los fondos, los vamos a meter a mano derecha. Aquí a mano derecha, para que metan hasta la cadeta. Bienvenidos, eh. Nuestra casa nuevamente, el Auditorio Nacional. Está en uno de los 10 mejores escenarios del mundo, el Auditorio Nacional. La verdad que nervioso, pero contento, se va armando todo. Ahora por medir la posición de las cartas y nada, adaptando las dimensiones del ensayo a las dimensiones reales. Llegamos acá, chequeamos camarines, acreditaciones. Resolvimos un par de quilombitos que se dieron ahí en el medio. Ahora estamos chequeando pantallas, posiciones y demás para el prueba de sonido. En unos minutos, en unos segundos, comienza 25 de los calientes. Es un jardín de infantes. O sea, literal, literal, 24-7. Pero bueno, si no mantienen ese espíritu, tampoco sucede todo lo que sucede en el escenario y lo que se transmite a las miles y miles de personas que reciben ese espíritu de alegría y de, nada, de felicidad. Espíritu, payaso, para siempre México. Y muchas noches. ¡Gracias mucho! La adrenalina, todavía no dura la adrenalina, pero la gente la pasó bien, que es lo más importante, aplaudieron, bailaron y disfrutaron. 25 años de esta banda cordobesa, que es la que se viene. Increíble, la gente como estuvo, como cantó, como los temas. Es un show, muchachos. Bien, realmente, ¿no? Bien, bueno. Me encantó el show, me sorprende nada a mí, y eso que lo sabe bien. ¿Por qué? No sé dónde está la ropa, no sé dónde está el saco, no sé dónde están las corbates, cardigan, la bobojanda, no sé nada. No, espectacular, alucinante. Estamos felicitándonos entre nosotros, porque generalmente los primeros shows suelen ser bastante más trabados, con más complicaciones, dificultades inesperadas, y este fue alucinante. Parece el mejor de toda la gira. Bueno, la verdad que felicidad total, es pura vida. Un show que veníamos preparando con mucho tiempo y que hoy finalmente dio a luz. ¿Cuál era la calificación que vos esperabas tener en este primer show? Yo esperaba un 5.50. ¿Y qué calificación finalmente augusta? 8.80. 8.80. 9.80, ¿verdad? ¿Holás, 8.80? Bueno, el freno, 8.80, casi 9, o sea, promoción a 9, ¿cómo se dice? Redondé a 9. Exactamente. Así. Así. Vamos, que no frena, vamos, que no frena, suba, suba. Suba, que no frena, suba, que no frena. Suba, suba. Dale. Dale. Baja. Corrego, estamos todos. Ay, miren lo que tengo. Puso el fraco, de nuevo el fraco, mirá. Puso el fraco. Me gusta el rabo, el fraco. En verlos convivir, en verlos como estar tanto tiempo juntos en las giras, en los momentos de las reuniones, de cuando está como la banda ya en otra intimidad, como aprendo un montón de cómo ellos se llevan, ¿no? Se hablan, se escuchan, se entienden y, bueno, 25 años, es una familia hecha y derecha, digamos, una generación entera que se ha forjado dentro de la banda, digamos. ¿Qué pasó? Ponchamos, viejo, ponchamos, ponchamos. La maniobro, eh, la maniobro. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. ¿Va a cantar de cat? Ponételo. Bueno, como uno ve el mapa ahí de lo que era, todo lo que nos tocaba, parecía que era mucho y fue mucho. Siempre está, él, siempre está. Aparte, tantos años, tanto viaje, viejo, nos permite, él también, nos regala un poco de avión. No, ñatito, mire cómo no quiere la banda, mire, lo ama la banda. Nosotros tomamos esto con mucha responsabilidad, viste, pero a mí me parece que eso, y la unión del grupo también, nos ha pasado muchas cosas cada uno. Hasta el mono se cae de la palmera. Acá estamos en otro line, se podría decir, que un aeropuerto venderse como la, para el músico viajero que va de país a país, me parece que el aeropuerto es como la otra casa. Estuvo ardua la mañana de aeropuerto, pero bueno, pero bien, sale bien, así que ¡viva Aerobux! después de tantas idas y vueltas después de tantos imprevistos llegamos a Ciudad de México y en Ciudad de México tuvimos que comprar otro vuelo por otra aerolínea y llegamos finalmente aquí al aeropuerto de Mérida donde nos recibe un calor un clima y una gente hermosa, así que muchas gracias Mérida y eso fue parte de lo que viene siendo esta gira mundial de los paliores 25 años de esta banda de Residencial América Córdoba hoy tenemos la suerte de festejar en este estadio monumental de Alta Córdoba 25 nunca es tarde para ser un que lo disfruten familia muchas gracias momento histórico para la banda momento histórico para la música de Córdoba estamos listos eh vamos que la robamos hemos andado por Colombia por el Auditorio Nacional de México pero bueno tiene instituto el condimento de haber sido el primer estadio que toquemos en nuestra ciudad de Córdoba Córdoba tiene las mujeres más hermosas que ningún hombre en el mundo haya podido imaginar tiene montañas, vallas, ríos y paisajes que merecen declararse patrimonio nacional sabes que estamos aparte de ansiosos que queremos subir estamos orgullosos de poder presentar este espectáculo acá en Córdoba realmente es un espectáculo a nivel internacional porque lo hicimos ya en los cinco Auditorios Nacionales lo hicimos en Zaragoza, España lo hicimos en varios lugares y hoy lo vamos a hacer acá en Córdoba es el turno de Córdoba y van a disfrutar los cordobeses de 25 nunca es tarde al segundo lo que fue hacer instituto fue la verdad que fue un antes y un después y que hemos tocado muchas veces en Córdoba lo que pasa es que instituto en el primer estadio nuestro primer estadio en Argentina bueno acá estamos en un pleno back más back imposible tan back que todo esto porque esto mira estamos usando la ropa acá es bonita con su nombre este es el de Juan Carlos bueno un montón de ropa nos toca hoy Rosa con un cambio de la historia bastante interesante Oportuno así que bueno me falta la plancha nomás para planchar con la camisa y todo ¡Dame la plancha! ¡Dame la plancha! ¡Dame la plancha! el Prince segundo el Rosa ¿no? me parece que es un logro muy merecido de parte de la banda y aparte este poder tocar en piedra ¿no? sentir el aroma cuando vos respiras que estas tocando que estas tocando el cuarto capital sentir melodías propias y me parece que eso es lo que engrandece ese show fue increíble el horizonte o el objetivo era llegar acá y como pasó digamos la vuelta el laberinto que tuviste que hacer para poder llegar 25 años después contarte eso es lo loco no imaginaba que íbamos a celebrar en una cancha de fútbol 25 años los veo y en la sonrisa y en el gesto cada uno de mis compañeros veo el gesto de esos adolescentes esos niños que éramos me emociono un poco porque realmente es un sueño hecho realidad estar acá donde están nuestros mayores afectos nuestra familia nuestros amigos todas las personas que realmente queremos que estén ahí estuvieron y disfrutaron de un show que nosotros nos llevamos mucho tiempo mucha cabeza mucho trabajo hace más o menos 6 años que incorporamos el maquillaje en shows y bueno se volvió como una cultura entre el público así que el público suele venir maquillado arma a sus personajes y bueno como que ayuda a esto de de volver a ser niñido haber tocado en Córdoba en inquidutos yo creo que eso fue fue como tocar en casa o sea con la gente querida con la gente allegada con la gente que tenés al lado gente que ha estado con vos desde el primer momento de cuando nosotros teníamos 15 años te cuento una intimidad yo me quedé en el camarero y me cambié hice todo lo que tenía que hacer pero no fui a ver cómo estaba viste y cuando salí viste que salgo adentro de la carpa y salgo a saludar me sorprendí me sorprendí me sorprendí de la cantidad de gente que metimos esa noche en el instituto que fue... no me lo voy a olvidar más una vez vendimos 15 tickets acá en Córdoba y ahora estamos haciendo este lugar estamos saliendo de la sala capaz que todos ya le han dicho más o menos lo mismo pero... emoción emoción ansiedad y ganas de subir al escenario hay mucha gente que nos viene a ver familia, amigos eso no pasa siempre y además de tanta gente festejando o sea decidimos hacer un juntealito grande importante se lo cumpla feliz 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 ahora sí y afirmar viste y que la familia nos vea exitosos porque es una cosa que yo les cuente che vos sés que nos conocen todas las canciones que... que les cuentemos todo Pero cuando se apaga la luz del instituto y se escucha en la cancha llena, fue terrible. ¡Qué emocionante! Vos sabés que tocar acá en Córdoba nos da más nervios que tocar en cualquier lado. Porque acá está toda la gente que nos vio nacer, la gente que nos vio crecer. De verdad, muchísimas gracias por acompañar esta locura, por acompañar este festejo esta noche. La primera vez que hacemos un Estadio en Córdoba, muchachos. Yo creo que no hay otro día mejor que este. Yo lo voy a guardar muy adentro de mi corazón esto, así que bueno. Gracias a los Caligari también, a mi compa. Los quiero. ¡Felicidades y abrazos para todo el mundo! ¡Que siga el viaje hasta siempre! ¡Caminari, chau! ¡Chao, chao, chao, chao! Cada vez que pienso y me doy cuenta de dónde estoy, entiendo menos, nunca supe bien por qué. ¿En qué momento me empezás a ganar a mí este sentimiento? Bueno, hay una especie de nerviosismo que se confunde y se mezcla con la ansiedad y con la emoción. Estar nuevamente aquí, en el auditorio, como yo le llamé, de Monterrey. El gentilicio de la gente, ¿quién es Monterrey? Monterrecino. Regio Montano. No me dan tiempo de tener humor, che, un montón. ¿Cuál? ¿En el primero? ¿De dos? Creo que es una especie de embandelar la alegría, ¿no? Y nosotros somos un poco eso, los abanderados de promover eso, de contagiar la felicidad que a nosotros nos provoca cada cosa que hacemos. Sobre todo tocar y subir a un escenario. Entonces, creo que en el show eso se nota, se transmite, la gente lo recibe, lo adopta y es una gran excusa para hacerlo siempre. Si sigo comiendo pizza, me voy a transformar en tortugano y ya, lo mismo son 10.000, que poca gente. Podemos tratar de aparecer un niño, que es el tour que nos está llevando por distintos lugares de Argentina, de México. Bueno, este tour recién comienza, que hablo de Monterrey, pero vamos a pasar por Estados Unidos, vamos a estar en California, en San José, ¿entienden? Y ahí nos vamos a Costa Rica, que vamos a estar en San José, también vamos a hablar de Colombia, en Bogotá, con representación, es en Cali, en Medellín, después vamos a Chile, después. Bueno, la gira es extensa, pero la idea es celebrar estos 25 años. La verdad que 25 años se dice rápido, dicen, che, pasaron 25 años, pero cuando uno mira para atrás y ve todas las cosas que hemos conseguido, que hemos logrado, que hemos dejado en el camino, uno dice, bueno, 25 años es muchísimo tiempo. El Luna Park es uno de esos recintos que, bueno, conocés a Argentina, no pisaste nunca a Argentina y lo conocés. Tiene un renombre internacional, nosotros que somos una banda de música, ¿cuándo tocaremos en el Luna Park? Decíamos, ¿cuándo? Bueno, creo que en unos minutos se me cumple el sueño. Me parece que es un logro muy merecido de parte de la banda, ahora terminar esta gira en el Luna Park. Bueno, este sin duda va a ser uno de los más épicos, no solo porque es el Luna Park, sino porque hemos preparado un show largo de casi tres horas, con un montón de canciones viejas, nuevas. Una perlita con la que vamos a homenajear a la cultura de Buenos Aires, a la cultura de Córdoba también. Hoy pensaba que la gente te acompaña, la gente está, la gente se pone feliz. Y hoy están acá, contentos con su familia, con ganas de vernos, contentos porque son logros en algún punto nuestros, pero también son de ellos porque hay que acompañar el proyecto que vivió con nuestra música. Y nosotros acompañamos de nuestro lado, humildemente, haciendo melodías, canciones y cantando cosas que nos pasan. A minutos de subir al escenario de este mítico y emblemático lugar que es el Luna Park, los Caligari, te pedimos 20 circo acá, en Buenos Aires. Nervios, alegría, muchas sensaciones juntas, 350.000 kilómetros y muchos más que faltan por cumplir. Gracias a todas y a todos ustedes por haber materializado este sueño para los suyos. Vamos viejo, vamos viejo. Vamos viejo, vamos viejo, vamos viejo. Vamos viejo, vamos viejo. Dale, dale. Fácil, está fácil. A mi lo que me pasó un poco fue que en esta etapa de mi vida yo hace tres años tenía un hijo y estoy atravesado por mi hijo así entonces todo 20 circos me acuerdo que lo viví respecto también de él, de que nos fuimos de gira mucho, de que volvimos, que el Salvador toca la batería, ya le gustan algunas canciones de la banda, entonces lo viví como ahí, como diciendo que lindo y hoy está acá hecho para tocar la batería, todo loco. Ahí viene, el Salvador dice que ensayó esta canción mucho. Sácala. Ensayaste esta canción, Salvador, ¿no es cierto? Sí. Sí, dice que sí. Yo le pregunté, le dije, mira, si a vos te da un poquito de nervios o algo, te baja y no toca, no hay problema, no pasa nada. No pasa, no hay problema. Y entró caminándole y yo no lo veía y digo, hay falta que se pongan nerviosos. Sí, después vi la imagen y me daba, pa, pa, tocando. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Y arriba esa palma, 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 palma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh oh, 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 oh oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh oh. Yo creo que si con cosas buenas o cosas malas que hayan pasado en el camino, si a alguien me da la posibilidad de volver a elegir una vida, me parece que elegir la vida junto a los canigaris fue el mejor que me pasó. entonces en estos 25 años lo siento solamente de emoción, emoción y felicidad por el logro de mis amigos, ver a mis amigos triunfar es una gracia lograr. Es increíble. ¡Celebrando el cuarto de siglo! ¡Celebrando los primeros 25! ¡Listo! Solo resta decirle con el corazón, ¡Buenos Aires, Argentina! ¡Muchas noches! ¡Buenas gracias! Y los grosos en alto para las fotos finales y mostralizamos esta noche. La ciudad no tiene corazón, mi colchón es una isla y vivo como un náufrago. ¡Un náufrago! Un barco amarillo se frenó, lleno de ambición delante del vacío estómago. ¡El náufrago! Los tiburones vuelen sangre, nadie me viene a rescatar. ¡Náufrago! ¡Soy un náufrago! Mi vida va flotando aferrada a una ilusión. ¡Náufrago! ¡Soy un náufrago! 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 ¡Oh oh 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 oh! Esa herida que no va a cerrar Náufrago, soy un náufrago Mi vida va flotando aferrada a una ilusión Náufrago, soy un náufrago Y espero que mañana lumbre el sol Los tiburones vuelen sangre Nadie me viene a rescatar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Naufragón Naufragón